bueno ahí está, le saqué la tapa, le puse el cable, lo pasé por debajo, pasa por el agujero va y pasa y sale por el agujero donde va este. Ahora este tiene dos, ¿si? O sea que, ve que ahí dice IGN SW y el otro dice GA, ¿si? IGN es Ignition, SW Switch, Ignition Switch, este va a ir al switch este, al de ignición, ¿si? ¿Se acuerdan que conté que esto no tiene llave porque los soldados perdían la llave entonces le pusieron un switch, ¿si? Este es el switch, ¿si? Ahora tiene dos posiciones, ¿si? Este activa el sistema nomás, ¿si? ¿Se acuerdan de esto? Está acá, ¡prac! Cierra el circuito, activa todo, ¿si? Ahora buscamos acá, SW1, ¿ven? Dicen en el diagrama, SW1, si voy a SW1, Ignition Switch, ¿si? IGN SW, ¿si? Este, si ven ahí, a ver si, este, ve que, ve que un lado va a este, que es el número 27, el número 27 va a ser fuel gauge, seguro, ahí está, miren, fuel gauge, ¿si? Entonces, ya sabemos que este, que es el fuel gauge, ¿si? Que es el reloj de nafta, si seguimos este, va a ir al tanque, ¿si? Sigo, 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 doblo, y este 19 va a ser el tanque, ahí está, ¿si? Tank sender, que es el cable ese que acabo de mostrarles, ¿si? Entonces, este viene así, da la vuelta, entra acá, ¿si? A un lado del, 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 del reloj, y del otro lado, va al switch este. Ahora, en el medio, ¿ven lo que tiene eso ahí en el medio? Eso es un fusible, le ponen un fusible a eso, ¿eh? Entonces, si yo miro, 2A, 2A, ahí te dice, ¿si? Fusible de 5A, si yo lo busco acá, no va a estar, porque ya, ya sé, no, no estábamos, mirá, acá hay otro de estos, un Pro 2, bueno, no va a estar el fusible acá, porque no lo, no lo, no lo, no lo he dicho, cuando estaba, o sea, que ese hay que armarlo, ¿si? Es muy simple, a ver. Básicamente es un cable, con un, con un portafusible en el medio, ¿si? Y después le ponés un fusible de 5A, como dice el, el coso, ¿no? Acá tenemos algunos fusibles. No, no tengo ningún portafusible, ¿eh? Condensador, ¿eh? Acá. Esto puede ser uno, ¿eh? Esto, acá hay otro, ¿eh? Esto es un, esto, este cable, corto acá, pelo, y va a uno, va uno al, eh... Perdón. Estos son los cables con portafusible, ¿si? Hay algunos que vienen con fusible en línea, digamos, ¿no? Que son, son para, más para este tipo de fusible. Este no, porque este es para el, este es para la rampa, pero... A ver si encuentro uno, pero son los más comunes. Bueno, esto, igual, este va también. Corta acá, cortás, separás los dos cables, uno va al, al reloj de nafta, y el otro va a la, a la ignición, al suicio de ignición. Y acá, le metés, este está medio raro, mirá. Me metés, este está mejor, uno de estos, de 5, 5 amperes, este no, porque este es de... 5 amperes es verde. No, estoy seguro, ¿eh? No, 30 amperes verde. 20 amperes venido, un mes, hasta el kilómetro. 20 amperes, existe7. 15 amperes, 25 amperes, 25 amperes, 25 amperes, 7,5 amperes, bueno, 7,5 amperes, 7,5 amperes, bueno, 7,5 amperes. Ese de última, si no encontrás, le ponés de 7,5 amperes. Pero, esto... 3 y medio, muy poco bueno hay que encontrar uno que sea de 5 am justo como siempre sucede el que está buscando no está pero bueno y eso se pone en el se pone ahí y tapas con eso igual esto es demasiado estos son para los ventiladores adelante del radiador lo que yo estoy buscando que bueno acá ya no hay es como ven todas las cosas que no usamos las tiramos acá adentro bueno estoy buscando uno que es un cable con un fusil adentro transparente uno de estos pero bueno ya ven la idea de como es y así van siguiendo el diagrama y van armando todo el jeep así y después funciona nos vemos luego todo lo que todo lo que